Porque en Oaxaca tenemos de todo, tanta riqueza cultural, gastronómica, natural, paisajes rurales y en la capital contamos con unos muy buenos, 1587 comerciantes ambulantes fijos y semifijos, la próxima administración municipal tendrá mucho trabajo en esta materia, tantos espacios que prometió, que ya veremos en que termina y espero que mis palabras solo sean eso, simples palabras que con el tiempo se las lleve el viento, creo que tengo derecho porque ya es mucho aguantar a este individuo, no quiero que al agarrar la misma se me quiere tomar por tomar. Estas cifras aumentarán en los primeros meses del próximo año, cuando más ambulantes surjan cobijados por la nueva administración, espero que mis palabras no sean malos presagios y si no, ya habrá tiempo para corregirlos. Mientras unos tendrán mucho por hacer en la ciudad, otros simplemente quieren cerrar bien su administración. Inaugurando más de 30 techados, cuando en la capital hay más necesidades que se hacen presentes en cada sesión de cabildo. Y estas obras solo sirven para justificar los recursos y lo que tomaron prestado del pueblo oaxaqueño. Todo en Oaxaca es un caos, cada quien ve por su propio beneficio, la colectividad solo sirve para armar clubes, jugar al dominó y baraja. Resulta que el director general de caminos y autopistas de Oaxaca, Guillermo Martínez, detalló que hasta la fecha se tiene un 30% de rehabilitación de las carreteras afectadas por las tormentas Ingrid y Manuel. Se dice que más tardar en cuatro meses se terminarán los trabajos, solo esperemos que queden en buenas condiciones y no se dañen en el mismo menor lapso en que se tardaron en culminar estas rehabilitaciones. Y precisamente entre tantas obras, nos topamos con el estadio que se está construyendo en los terrenos del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Se prometió que se construiría en 120 días. Pero entre tantos obstáculos como es común en Oaxaca, que si los permisos con el municipio, con ecología y con la delegación sindical del tecnológico, se dice que será hasta finales de febrero de 2014 que esta obra podría quedar terminada. Sino a toda la unidad deportiva que ya estaba en muy malas condiciones, incluso ya era motivo de vandalismo, motivo de inseguridad en las noches para atravesarlo. Señor, de acuerdo al artículo 30, inciso B, código C, párrafo cuarto, apartado 6 del código de procedimientos. Tantas expectativas, muchos obstáculos. Por parte del gobierno, así como sociales, y precisamente por lo último, muchos proyectos se han ido de Oaxaca cuando sabemos que es por los intereses de cada grupo. Y usted me lo provocó, ¿eh? Entre tantas obras, el secretario de las infraestructuras y del ordenamiento sustentable, Netsalhualcóyotl Salvatierra López, compareció ante la 62ª legislatura del Estado de Oaxaca. Para seguir normando y vigilando que los proyectos que se ejecutan en Oaxaca cuenten con los requerimientos ambientales. Ambientales de transversal. En donde se mueven tantos números vacíos, pocos hechos, pocos beneficiados, y Oaxaca siguen las mismas. Al grano, joven, al grano. ¿A qué debo el honor? El honor es para mí. El honrado soy yo. Eso habría que decirlo en la asamblea. Si no hubiera fuga de recursos, bien se podría invertir en los 2.566.157 personas en situación de pobreza, de una cifra de 3.8 millones de habitantes que tiene Oaxaca. Estás en lo cierto. Esta es la dura realidad de Oaxaca. Muchos pobres alimentando a los cómodos funcionarios públicos. Sí, 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 pero ya sabe usted cómo son los periodistas. Y recuerde, con los ingredientes necesarios, una buena machacada en el molcajete se queda y el té jolote lo presenta para MVM Televisión.